Una jornada más, sí, captum, la verdad que el jugador se está haciendo con el timón del centro del campo y queremos llevarle un poquito el porqué de esa razón de aquí que se tiene en primer lugar porque es muy equilibrado y sobre todo no se complica nunca fíjense que ante las distintas opciones que tiene, elige siempre la más sencilla con una zona de ocupación que lo vemos ahí arriba a la izquierda que prácticamente cuando alterna con guardado elige muy bien ante esa prisión que hemos puesto que realizó el español tan simple como volver a empezar la jugada eso para un centrocampista es fundamental elegir bien luego es un jugador que se asoma también cuando tiene esa libertad de ese intercambio de golpe se acerca al área rival, guardado coge su zona y él intenta el disparo, desde aquí lo vemos desde el perfil zurdo con mala fortuna pero acabando jugada segundo matiz muy importante para Kike Sedien y por eso estoy seguro que Captum está teniendo ese protagonismo importante también a la hora de realizar la conducción es muy importante un centrocampista del Real Betis Balompié que se atreva no solo a dar ese pase digamos de inicio de jugada sino a conducir para intentar romper las líneas rivales aquí el jugador la verdad que cada vez que lo hace lo elige bien y luego no hay ninguna duda de que cuando tiene el balón los jugadores compañeros sobre todo los medias puntas en este caso eran Gesé y Giovanni Lo Celso tienen que acercarse porque Captum elige siempre la opción al pie es complicado verle levantar la cabeza, arriesgar en 40 o 50 metros algún pase siempre busca el pase al pie esto lo vamos a ver seguramente hoy contra el Eibar el español lo hizo muy bien juntó las líneas, plegó sobre todo el centro del campo redujo el espacio para que fuese más complicado pensar y aquí Captum pese a estar en muchísimas fases, sobre todo en la primera parte del encuentro en inferioridad numérica, insisto en esto, no se complicó porque para llegar a la élite y sobre todo para permanecer el jugador en la parte del centro del campo tiene que elegir bien y sobre todo hacerlo fácil y me parece que Quique Setién en Captum lo que ve es eso que no se complica, elige fácil y además tiene mucha movilidad Bueno pues Evo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!